Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy amigos, vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de los drones con cámaras, presentándote tres modelos diferentes que están destacando no sólo a nivel de ventas en el mercado actual, sino que también son aeronaves que te permitirán elevar tus habilidades de fotografías y vídeos de una manera muy intuitiva y con resultados increíbles. Así que te invito a que descubras conmigo los diferentes aspectos que destacan a estos novedosos dispositivos de vuelo y que te brindarán una gran calidad de imagen y gran desempeño en las alturas para la creación de contenido desde diferentes ángulos. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré el enlace directo de estos y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y nos dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 3 tenemos al DJI Mini 3 Pro. Este es un reconocido y eficiente drone de tamaño mini y con grandes capacidades, el cual es tan potente en su desempeño como portátil para un cómodo y fácil transporte. Con un peso de menos de 249 gramos y con características de seguridad mejoradas, no sólo cumple con las regulaciones, sino que también es el más seguro de su serie. Cuenta con un sistema de hélices más grandes, una inclinación aerodinámica del cuerpo mucho más ligera y un potente sistema de detección de obstáculos para brindar un aumento en el tiempo de vuelo al igual que su seguridad. En cuanto a su cardán, ha sido reinventado con el fin de ofrecer un rango de rotación más amplio para tomas de un ángulo bajo y disparo vertical real, lo que permite infinitas oportunidades creativas en la creación de contenido. Este DJI Mini 3 Pro destaca en una amplia gama de condiciones de iluminación, con el fin de que siempre puedas estar listo para crear contenido sin importar los ambientes de luz. Integra un potente sensor de 1,3 pulgadas y admite la salida directa de metraje HDR. Cada imagen está enriquecida con un rango dinámico más alto para revelar más detalles en luces y sombras. Este increíble dispositivo aéreo te permitirá llevar tu contenido al siguiente nivel, con impresionantes videos 4K con tecnología HDR e impresionantes fotografías de hasta 48 megapíxeles, haciendo de esta manera que puedas disfrutar de una gran claridad y calidad de cada imagen incluso cuando haces zoom. Otra funcionalidad muy indispensable es la toma de espectaculares videos en cámara lenta de 1080 píxeles a 120 fotogramas por segundo. También garantiza una transmisión en vivo de 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo a distancias de hasta 12 kilómetros. Este Mini 3 Pro también cuenta con un modo de Cine Light Color, el cual básicamente proporciona más información visual, ofreciendo posibilidades de colores más ricas y más flexibles al editar. Además está completamente actualizado para admitir detección activa de obstáculos y transmisión de video estable. También está equipado con un eficiente sensor de visión dual hacia adelante, hacia atrás y hacia abajo y un diseño de aeronave completamente nuevo. Los sistemas avanzados de asistencia al piloto que integra son capaces de detectar objetos en la trayectoria de vuelo en tiempo real. Esto le permite al Mini 3 Pro evitar perfectamente obstáculos incluso en entornos complicados. En cuanto a su autonomía, la batería inteligente que integra este Mini 3 Pro es ultra rápida y tiene la suficiente energía como para cubrir tus necesidades de fotografías aéreas con un tiempo de vuelo extendido de hasta 34 minutos, tiempo más que justo para hacer tomas increíbles. No cabe duda que estamos ante un emblemático y recomendado drone inteligente, que si bien su precio es un poco elevado, lo cierto es que es respaldado por más de 10.000 valoraciones positivas por parte de los usuarios y siendo de igual manera el modelo más vendido actualmente en el mercado debido a su gran desempeño, tecnología y capacidad de brindar un profesional contenido. No olvides que abajo en la descripción del video y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con más detalles muchas más de sus novedosas características y precio actualizado. En el puesto número 2, tenemos al Holly Stone HS360S. Este otro elegante y compacto modelo de drone es otra de las mejores recomendaciones para la creación de contenido con una calidad y eficiencia más que impresionante. Está equipado con una moderna cámara 4K Ultra HD, ajustable de forma remota a 90 grados, que ofrece un campo de visión de hasta 85 grados, ofreciendo de esta manera imágenes nítidas y casuales que dan vida a todas tus impresionantes aventuras. Para manejarlo, cuenta con una aplicación móvil, la Holly Stone HS Fly, la cual es completamente gratuita. Esta aplicación recibe actualizaciones constantes, con vista a mejorar el rendimiento del manejo de los drones, no solo a nivel de control, sino que también de transmisión de la imagen en directo que vemos a través de nuestro teléfono. Este dispositivo de vuelo está equipado también con un mando a distancia mejorado, con el que podrás conectar tu teléfono al mando mediante un único cable de datos y disfrutar de una transmisión de imágenes en tiempo real sin la necesidad de Wi-Fi. Cabe destacar que este modelo de drone incluye modos de grabación inteligentes, como espiral hacia arriba, catapulta y ascenso con un toque. De esta manera, con tan solo pulsar el botón una vez, este drone volará y filmará por ti. Gracias al avanzado sistema de control inteligente de Holly Stone, el HS360S tiene un alcance de hasta 3 kilómetros. Además, la potente batería modular te permitirá volar con un tiempo de hasta 20 minutos, aunque trae dos baterías intercambiables, con la que podrás ampliar el tiempo de vuelo de hasta 40 minutos. Este modelo de drone también integra un preciso posicionamiento GPS, lo que permite no solo un vuelo estable, sino que también un regreso seguro a casa. Además, puedes realizar la función de vuelta a casa, con el fin de que pueda encontrar el camino de vuelta cuando la batería esté baja o se haya roto la conexión. De esta manera, no tendrás que preocuparte de que tu drone vaya a perderse. Este drone también ofrece un avanzado sistema de control inteligente, que brinda un modo especialmente para principiantes y posicionamiento de flujo óptico, con el fin de poder ayudarte a practicar las habilidades de control del dispositivo. Cabe destacar que este modelo de aeronave está diseñada para brindarte una gran durabilidad, ya que presenta una construcción sólida y además una pantalla elegible a la luz del día. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles, muchas más de sus novedosas características y precio actualizado. Y en el puesto número 1, tenemos al IDEA16. Si buscas una opción un poco más económica, pero con calidad y eficiencia excelente, de seguro que este modelo es ideal para ti. El drone está equipado con una cámara HD 2K, que le proporciona imágenes de alta resolución a 1920 x 1080 píxeles, con el fin de que puedas experimentar paisajes envolventes, con una calidad de imagen más que aceptable. Por otra parte, la cámara de gran angular que integra, le ayuda a capturar una gama más amplia de imágenes. De esta manera, podrás utilizar el control remoto, para ajustar la cámara dentro de un cierto rango, permitiéndote cambiar de forma flexible, entre diferentes direcciones y ver el mundo desde múltiples ángulos. Los brazos del motor sin escobillas, proporcionan una fuerte potencia, para un vuelo estable y rápido del drone. En comparación con los motores con escobillas, este motor sin escobillas, no solo tiene una excelente resistencia al viento, sino que también menos ruido, y una vida útil más larga, debido a su proceso único. Una cámara ubicada en la parte inferior del drone, le permite capturar algunas imágenes y videos, desde una visual mucho más amplia. Además, gracias al sistema de posicionamiento óptico de flujo, el drone podrá mantener una excelente estabilidad, incluso cuando sobrevuelan interiores. En la marcha más rápida, el drone te ofrecerá una gran velocidad de hasta 40 km por hora, y una agilidad extraordinaria, sin perder de ninguna manera calidad de transmisión y fotografías. De igual manera, este modelo de aeronave, experimenta la tecnología de conectividad más puntera en la actualidad, equipada con Wi-Fi 5G, que permite una transmisión suave y estable, sin interferencias de señal, incluso a largas distancias o en entornos complicados. En cuanto a la autonomía, dos baterías inteligentes de diseño modular, le proporcionan más de 30 minutos de vuelo. Por otra parte, el drone sigue el diseño plegable clásico, con un cuerpo compacto, y artesanía única para una textura especial. El paquete viene con una funda de transporte de primera calidad, proporcionando así un montón de conveniencias, para llevarlo a donde quieras. Este es sin duda, una excelente opción que encontrarás a un precio más económico, no superior a los 140 euros a día de hoy. Sin embargo, es un precio que no puedes desaprovechar, teniendo en cuenta las completas funcionalidades avanzadas, de calidad y de gran desempeño que integra. Además de que su manejo es muy sencillo, y con una portabilidad más que cómoda, para llevar a esos lugares de aventuras. No olvides que abajo en la descripción del vídeo, y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de este, y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles, muchas más de sus novedosas características, y precio actualizado.